¡Suscríbete al canal! 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 aniversario 25 no puedo decirte que él me gustó mucho la verdad es que tampoco lo ponía en un meh pero lo ponía en un normalón ya que tiene cosas buenas no sí tiene cosas buenas algunos personajes los villanos son algo pasables no te puedo decir que sea la mejor serie de su presente y menos al aniversario y el final el final sí fue algo ok sinceramente no creo que haya cumplido con mis expectativas de cómo haya creído de que era la serie en muchos casos se torna muy aburrida pero tiene varias cosas recatables como las batallas y te dejas el capítulo de donde todos mueren bueno eso es algo de spoiler pero creo que ya muchos sabían harry kanger harry kanger la verdad es una serie que me encanta me encanta me encanta cuando me la vi me encantó yo lo pondría en de los perfectos es de mis series favoritas los tres personajes son unas joyas y co e issue los goreyer al principio como que se resistían y después se acoplaron y tiene a mi sexto favorito junto a time fire que es shurikanger shurikanger es básicamente mi personaje favorito de toda la serie super senda y que lo tiene de todo tiene personalidad tiene manera de luchar cuando llegó el momento de su muerte yo lloré bastante una serie de inicio te dejas con esas ganas de seguir viéndola el final el final es muy muy bueno muy bueno es que deja satisfecho el arco intermedio es lo que lo pongo los perfectos y ahora que yo iré que me gustó más que ya manos es por qué lo ponemos ahora ayer ahora ayer yo pensé que iba a ser una serie más más compleja pero final con más comedia que de complejo que lo pondría en buena en buena ya que no creo que haya sido bastante pero creo que me gustó menos que carringer y pues más como media los personajes y son interesantes sobre todo avare killer villanos y son es decir los villanos son buenos lamentablemente el factor comedia como que le rasta un poco el final y al final de que dejo bueno creo que me decepcionó un poquito por la comedia yo pensé que iba a ser más trabajado pero eso no significa que haya sido mala yo le pondría muy buenas porque la verdad que si me deis la disfrute y de carranger acá dentro en mucha discusión ya que hay gente a la que le encanta de carranger de gente que no le gusta mucho de carranger y esa gente que no le gusta mucho de carranger estoy yo yo la pongo en buena no lo pongo creo que me gusta un poco más de go fight es que de carranger tiene buenos personajes sus villanos son muy escasos no tienen mucha variedad de villanos el inicio no es donde el inicio si es interesante pero el final el final de algunas cositas que desean con iban en la de cabeza hay cosas interesantes pero yo creo que hay muchas cosas que no llegaron a encajar hay cosas que faltaron y también es un poquito aburrida de procesos que lo dejo en buena seguimos con mayor 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 hay cositas que no me acuerdo la verdad es que esa serie me la vi en 2019 a inicio de 2019 fue una serie familiar también con medio con algo de comedia y si entretenido yo lo dejo en muy buenos ya que me encantó me gustó más que carrera por alguna razón me recuerdo más como que el sino que la disfruté bastante hay ranger por sus personajes espíritu familiar yo soy alguien muy familiar en cierta parte final fue más textazo que batalla final pero aún así le deja esa sensación de alegría se siente tranquilidad es muy buena creo que sería un buen puesto evoke en el bloque de la verdad creo que son normalones normalonas totalmente es una serie de aniversario lo sé pero no la recuerdo con los recursos no es muy recordable a mi opinión hay gente que le encanta esta serie pero yo no siento bueno me gustó más que ahora no siento que haya sido la gran cosa tiene buenos personajes de sí pero se haya vio más de un elenco de villanos algo como que entorpece un poco no siento que haya sido la gran cosa pero si me gustó le llegó a disfrutar creo que lo pongo acá más que do ranger creo que es y está bien normalo y de aquí ranger es todo lo contrario que irán y eres de los perfectos me gustó más que requerir en la vida hace dos años de que ranger es como que es como que un guión muy bien hecho el kirchner es como que muchas cosas perfectas está muy bien alazado todo los villanos son muy buenos los villanos son posiblemente los mejores villanos que haya tenido en la franquicia el inicio es interesante y al final ni hablar el final es muy bueno hay cositas que no me gustaron a veces a veces a veces creo que la ciencia se me hace un poquito aburrida y un poquito con media es cierto que me gusta la comedia pero hay momentos donde la serie como que la serie era tan buena que yo que yo diría que se centra más en el guión que en cosas de comedia pero se me quita que haya sido una serie muy muy buena pues para mí es de los perfectos lo pongo acá gonger gonger hay gente que no le gusta la verdad pero a mí me encantó gonger porque cuando uno sabe que una serie de comedia lo pongo muy buena y lo pongo acá como que cuando uno sabe que una serie de comedia como que la disfruta más yo la menos yo la disfruto más porque sabía que era una serie de comedia y yo me la vi con esa intención de más que esperar un buen guión pero una buena trama me la vi con más intención de relajarme aparte me la vi cuando 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 comenzó esta pandemia y todos nos encerraron yo me la vi después de que me dio shinkanger y eso pasó un buen buenos ratos buenos ratos de despreocupación ya tiene personajes graciosos en cierta parte bueno a veces que si llegan torpecer un poco lo conmigo a veces aburre pero no siempre a mi opinión no siempre el inicio es un poco algo así medio medio y al final bueno una cosa que desear pero en sí lo que es la serie a mí fue muy disfrutable así que lo pongo en muy buenas y en sí que en el sentido de la verdad lo pongo en terre contra chéveres porque sin que eres sin que enger y sin que ayer tipo me gustó más que la iván me la vi en un año entero sin que ayer me la empecé en 2019 y la terminé en 2020 no tuve tanto tiempo para ver en serie y la verdad que fue muy buena los personajes sin hablar todos tienen algo que aportar el inicio con el de las generaciones y al final con ese épico rock al la batalla en el en el make-up todo encaja y al final del regalo de una guitarra takiru tipo que mejor tiene un muy buen desarrollo es y que se conviene con la cultura japonesa yo lo dejo acá muy merecido no sé yo lo sé yo me gustó buena pero no tanto tipo olvidable no me gustó mucho la trama la verdad también que había habido más un elenco de villanos pero no no fue mismo tiempo no fue como bokehyer pero si fue intercaladamente y me parecía que nunca la serie se iba a acabar ya que siempre me recuerdo cada vez que derrotaba un elenco de villanos había otro y después otro 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 y después creo que duradilla creo que si no no recuerdo bien el nombre si no lo salió poniendo el nombre acá ese siempre evolucionaba y ese fue como que el único villano que se mantuvo no y lo pasó un poquito lo de de karenger que solamente había un villano bueno después sigamos con lo que ayer que voy a también lo pongo acá en de los perfectos pero creo que no es tan buena porque hay mucha gente que sé que buscar y él solamente vive de el fanservice y es verdad lamentablemente es verdad pero series una serie digo karenger los personajes son son buenos más buenos a veces me con poco pesado pero bueno gai es un buen personaje me recuerda mucho a mí nos recuerda a todos a todos gai es una representación perfecta de lo que somos todos de todos los fans del tucosatsu en un inicio inicio y final buenos la verdad de puro fanservice y fanservice le gusta a la gente así que lo pongo acá en perfecto no puedo nada decir no no puedo decir nada que ya no se sepa de gokair gokair es es gokair y no es estar ahí gobusters gobusters tipo hay gente que le encanta gobusters y es su serie favorita y no le discuto la verdad es que tiene un buen guión un buen argumento de personajes tiene todo tiene un desarrollo increíble pero yo no la disfruté tanto tipo en el tiempo como que me empezó a aburrir un poco el sentai o más que aburrir no tenía tanto tiempo para verlo y se me entorpeció un poco y no sé si ponen ante los perfectos pero acá lo pongo los recontra chéveres y sé que hay gente que no le va a gustar mi opinión a veces que no sé simplemente no la disfruté tanto eso ya es muy subjetivo y yo sé que la serie es muy buena yo sé que la serie es un potencial increíble tiene buenos villanos enter y skate son muy buenos buen par y el final triste final muy triste pero lo que hay no era la única manera de derrotar a enter sinceramente discúlpenme por la opinión que acabo de tomar pero es que no la disfruté tanto no es ya muy algo muy subjetivo ya no ya no es algo que es que va de la serie es algo muy subjetivo y estamos con kyori huyer mucho protagonismo se le dio a daigo es cierto pero por la batalla final de él se lo cargaba del día no es cuanto a los perfectos algo me da la disfruten bastante a comparación de gobusters no sé por qué éste la disfruté más como que quizás ha sido un momento una época donde está un poquito más alegre un poquito más relajado y puede verla tranquilamente más tranquilo o en desarrollo de villanos villanos que todo final más o menos y el inicio se inició tan interesante y acá lo que nuestro perfecto acá tengo que preservar un poco porque ya me está ganando la hora a reyes en dato que lo que viene lo conté los perfectos también y creo que voy a bajar a curio y el pan creo que son muchos porque yo no quiero esto que ya tiene un inicio un inicio mío raro pero un final que te hace derramar lágrimas los personajes son muy buenos mi personaje muy buenos y los menos también todo encaja a la perfección no puedo decir nada que ella es que ya no se sepa de tu que el equipo creo que tiene sentido que hasta acá es decir que te hace llorar una serie que debe sentir como un niño o un niño chiquito eso es algo que a la gente le gusta y el ingeniero es un método tal cosas que me gustaron pero muy olvidable muy bien los personajes no fueron la gran cosa los villanos más o menos al final como que se pusieron las pilas el inicio un poco interesante pero al final el final si fue muy 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 malo o no pero olvidable olvidable para mí olvidable no valió tanto la pena no sé cómo decirlo lo mejor fue la aparición de shuriken la verdad y yo creo que también no me gustó casi nada no es que no me gustaba pero un final terrible pero si no me gusta para nada el final el final es tipo parece que se lo escribieron nací del toque no tiene mucha coherencia cuando alguno de los turnos de esos que se había combinado con el mundo de los humanos parece la verdad una tontería pero de rescatables una conversión una colaboración con un taller que si estaba buena pero hay cosas que mejorar y el final fue como que nada la punta del iceberg estamos acabando nos faltan solamente seis estamos con un ranger ranger entre los perfectos trabaja porque porque y porque alguno porque el año te ha gustado más que gobusters este ranger fue mi primer senda y el primero que lo vi que no lo recuerdo mucho ya que me lo vi cuando tenía 11 10 años cuando la cosa es el primer senda y le tengo un cariño que por eso que por este serie inicié todo lo que me empezaba a ver hoy bastante si está bueno el personaje es bueno pero hay ciertos personajes que ya no como son tantos ya como que a veces como que dejan algunos de lado pero bueno es lo que hay un inicio me interesó mucho el inicio ya que fue mi primer senta y el final final si me gustó menos ese ese time skip de dos años pero eso fue muy necesario pero la verdad que por ser mi primer senta yo le tengo un cariño a ponerla acá el último ranger los spot rangers acá no me porque es muy olvidable mucho protagonismo para los lupin ranger deja muy de lado los patrangers que ichiro creo que es el mejor personaje de junta noel y los demás son muy olvidables tomo mi cabones o menos en sacudía y su casa no crecen de la lupa en colección pero más amable daban a los lupin ranger que puede ser un poco aburrido la verdad el final el final sí interesante por lo que más que todo pero inicio más o menos y al final si te dejo final abierto que eso no me ha gustado no me gustan los finales abiertos la verdad y por eso lo pongo acá ruiz soldier ruiz soldier buena 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 porque el ruiz soldier tampoco fue la gran cosa el final si no me gustó casi nada más que todo texto pero el inicio y todo lo que fue la serie me entretuvo bastante no fue la gran cosa no tuvo mucho argumento pero sí para mí fue muy entretenido y se tiene ese tiempo con él estaba muy aburrido un sol y básicamente me salvó de varias noches de aburrimiento y más que ese día es más suspetivo de resuelve como acá nada más la mierda me lo vi en un momento muy bonito de mi vida y tengo buenos recuerdos los personajes sí son buenos pero todavía no me gustó mucho eso que le hicieron muy family friendly la verdad se notó mucho el muy family friendly 20 algunas cosas que no se comportaron por la pandemia 45 capítulos se nota que la pandemia afectó a los capítulos el inicio se inicia con una fe con un nuevo aparte y al final al final estaba interesante la supuesta muerte de yurub es algo que deja algo sorprendido pero tampoco es algo que te deja wow interesante y para hacer el 2020 no vale porque ese año tuvo muchas complicaciones y los mecas no puedo olvidar los mecas los mecas sí son los mecas sí fueron buenos personajes y acabamos con bueno no acabamos pero ese con senkair con senkair que fue la otra serie que me lo vi y acá me la pongan buena nada más no me gustó tanto como rosario por alguna razón porque senkair fue como gokair mucho fanservice pero la cosa es que gokair tenía algo como que fue un poco más disfrutable hay gente que lo usó mucho senkair pero senkair no no sé si haya sido la serie hay cosas que no encajan el final el arco final siempre más o menos bueno pero el final final que todo se define en un piedra papel o tijera bueno ya saben qué opinan que hayas peleado contra dios eso no tiene sentido como no tiene sentido el final mucho desenkair la verdad a mi opinión no tiene mucho sentido pero el recurso de los padres de los padres de kaito sí fue muy bueno ese arco fue muy emotivo no se lo pongo acá no lo pongo tan alto tampoco pero sí bien buenos sobre todo por el final tampoco me gustó tanto y abatóro sentai don brother abatóro sentai don brother no lo he visto no me lo estoy viendo así que lo pongo acá no lo he visto bueno aquí así termina mitad y el final voy a guardarlo voy a guardar la imagen esto ha sido el taller de super sentai espero que les haya gustado me gusta un poquito más de lo habitual y bueno bueno para pedir el vídeo así al final de este vídeo recuerden seguir en las redes sociales facebook twitter e instagram el vídeo de base city se viene bueno lo que ya dije al inicio se grabará después y nada nos vemos en la próxima ocasión recuerden seguirme estar en mi el servidor de disco porque avisó cosas y vemos en la próxima oportunidad sayonara bye yo no sé si es verdad lo que el tiempo dirá o si importa lo que diga el tiempo